Así que me vas a ver dos veces, puede ser. Dale. No te vemos ninguna. Después acuérdense de ir cerrando los micrófonos y vamos hablando cuando hay alguna duda o cuando ahora yo les vamos a dar para participar. Bueno, a ver, voy a compartir, a ver si ahora puedo. Me parece que sí. Oh, por favor. Muy bien, ahí comparto. Vamos a ver si puedo. Buenas tardes. Ahí está, qué bien. Bueno, vamos a ver cómo los acomodo yo a ustedes para ver a la mayor cantidad al mismo tiempo. Veo a tres o cuatro nada más y quiero ver más. Hola, Diego. Hola. Sí, soy Claudia. Claudia. No sé si estoy desde el celular, yo los escucho a ustedes, pero bueno, no me veo en pantalla. Está bien. Aparecés como Galaxy J2 Prime. Sí. Ok. Pero sí los escucho. Los que no están a la vista también en algún momento, si quieren hacer consulta, ningún problema. Claro. Ahora entendí que si aprieto una cosita, puedo hablar. El martes, por ejemplo, tampoco me pude. Sí vi la clase y después la terminé de ver por YouTube. Bárbaro. Muy bien. Bueno. Estamos para arrancar, ¿no? Más o menos ya estamos todos. Esperen que... Ahí está. Bueno. La clase pasada entonces vimos... Miren que a partir de hoy empiezan a sacar fotos, ¿eh? A partir de hoy hasta el lunes, porque el martes ya tenemos clases, hasta el lunes a última hora, me van a mandar fotos. En la clase pasada vimos lo primero y principal, que era saber un poco qué era la composición, que era esto de ordenar, ¿no? Tenemos muchos elementos en una foto, cuando elegimos sacar algo y tenemos que empezar a ordenar y decidir sobre todo qué cosas queríamos que se vean y cómo se vean esos objetos o sujetos que van a aparecer en la foto. Y vimos también que la foto tenía que tener, si o si, un punto de interés o un centro de atención, algo que nos llame la atención para que la foto sea poderosa y podamos ver, detenernos a estudiar un poco la foto, a ver qué hay ahí. Y que no nos pasen las fotos así como así. Entonces vimos las fotos de los jardines, esos grandes, las bicicletas que nos distraían allá atrás y otras tantas más. Y que la idea era ajustarnos. Habíamos visto también, a ver si... Ahí está. Este ejemplo yo les había mostrado, básicamente como resumen de todo ese concepto de sacar la foto de la maceta, sí porque sí, o de movernos un poco y buscar una alternativa para enfocarnos directamente en lo que queremos contar. Hoy vamos a ver algo que es igual tan importante, no solo como el concepto anterior, sino como la foto misma, que es el fondo. ¿Y por qué? Porque bueno, podemos tener fotos maravillosas o una situación muy linda para sacar y por ahí el fondo nos arruina la foto, sí. Entonces es muy importante darle, que nosotros le demos mucha relevancia al fondo y estemos muy atentos. Entonces, primero definimos qué es el fondo, el fondo es todo lo que rodea a la figura principal, no lo que está atrás solamente, sino lo que lo rodea. Puede estar al costado, puede estar arriba, abajo. El fondo no es solamente el fondo, la montaña allá atrás o la pared allá o la pared allá. El fondo es eso y también es todo lo que aparezca a nuestro alrededor, alrededor de la figura principal o de lo que nosotros queremos mostrar como principal. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si lo que está, yo puse detrás ahí, pero en realidad es todo lo que rodea al sujeto principal, si nos resta o nos suma. Si nosotros queremos que se vea o no queremos que se vea. ¿Nos va a decir algo? ¿Nos va a dar el marco? ¿O nos va a distraer del sujeto principal o de lo que nosotros queremos mostrar? Bueno, esa es la pregunta que a partir de ahora nos vamos a hacer cuando hagamos fotos, por ahora en casa o saliendo, como sea. El típico ejemplo es, bueno, saco una foto, una copa, qué linda que yo use, los platos sucios en casa y atrás, los juguetes de mis nenes, el pajarito que siempre se escucha. La basura, no saqué la basura y se ve ahí, le saqué a una persona y está el tacho de basura, aparece otra persona caminando al lado, me distrae. Todo ese tipo de cosas que vamos a tener que decidir nosotros. Los fondos que nosotros hacemos no son todos fondos blancos inmaculados, siempre hay cosas, no es que vamos a borrarlos del mapa. Pero tenemos que empezar a decidir si nosotros queremos que se vea o no, cuánto se vea o no, si lo sacamos o no, si lo dejamos en dónde lo vamos a ubicar, o si lo alejamos un poco para que no sea competitivo y no nos distraiga de lo que nosotros queremos ver. Bien, abro el jueves y pregunto, al azar como hacemos siempre, voy preguntando, voy cambiando un poco acá que tengo a todos juntos ahí, a ver. Mónica, Valdi, ¿estás por ahí Mónica? Estoy acá, ¿cómo estás? Mónica, bien. Contame acá, sin tapujos, qué ves acá en esta foto. Son fotos que saqué de internet, no se preocupen, algunas hay mías. Pero contame qué ves, qué te gusta, qué te hace ruido. Mirá, yo te puedo decir que así de primera vista lo que me molestó fue esa pierna. Esa pierna. Esa pierna que esté ahí, no. Y no sé, le quiso tomar evidentemente la foto a un mate con un termo, pero no está como completo el entorno. Me da la impresión a mí, porque o está tomada desde una mala posición, o quizás hubiese estado bueno que si quería que el mueble estuviese como fondo, que el mueble aparezca entero. Bien. Es la impresión que me causa a mí. Bárbaro, gracias, muchas gracias. Vamos con Mirta, veiga, te tengo ahí, te veo y dale, tu opinión. Hacemos dos, tres de esta y después pasamos a otra foto y seguimos opinando. A ver si podés desmutearte, desmutearte que no te escuchamos Mirta, a ver. A ver, ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola Mirta, cortanos tu impresión, no hace falta que pongamos el ojo fotográfico, sino lo que primero te salta a la vista, que te gusta, que no te gusta. Coincido con que esa pierna ahí está, además. Después, bueno, el mueble, si quisieran mostrar el mueble, lo mostrarían entero. O sea que en sí es el termo y el matre, la imagen, nada más. Bien. Otra cosa no... Lo primero que viste, lo primero que te saltó la ficha... El termo Stanley, está bueno para propaganda. Ok, bien, gracias. Bien, acá tenemos un ejemplo muy claro, ojo, quedó un mic abierto, cerrémoslo, porfa. A ver si es el... Está, bárbaro. Bueno, acá claramente, pregunté a dos alumnos y los dos me dijeron lo mismo, lo primero que ven es la pierna, creo que todos vemos esa pierna, antes de ver el termo carísimo, sí que compraron, que son esos termos por ahí de 6.000 pesos, buenísimo. Bueno, pero la verdad es que se nos... A ver, espere que me entra un ruido, no sé de dónde es. A ver si pueden... Les pido, por favor, si pueden cerrar todos. Ah, silenciamos. Bien, bien el micrófono, a ver, yo no sé si... Odila, ¿estás con el micrófono abierto o no? A ver, no sé. A ver si podés cerrar el micrófono. Para que no me cancha. Dale, por las dudas. Bien, entonces, acá tenemos unas fotos que decimos, bueno, muy bien, mirá el termo que me compré, está buenísimo para pasarle esta foto a nuestros amigos, para el chat privado, está fenómeno, pero fotográficamente tenemos varios problemas acá, ¿no? Ya empezamos a detectar esto, primero como el principal problema, salta a la vista inmediatamente, ¿sí? Sí, después tenemos acá algo con lo que yo voy a hacer en Capelli, Ricardo, que fue un amigo que lo sabe, esto está torcido, los horizontes, a partir de hoy vamos a tratar de tenerlos siempre bien derechos en lo posible, ¿eh? Es una regla que va, salvo en muchas excepciones o de acuerdo a cómo vamos armando la fotografía, los horizontes van derechos. Y entonces, bueno, sí, tenemos un termo, lo único que está bien, un poco más o menos linda, es la luz que entra a la ventana, pero la composición está como, la persona está sentada en una silla y saca su foto así nomás, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el fondo, un problema enorme, puede estar muy lindo el termo, puede estar muy lindo el mate, pero tenemos que saber dónde lo ubicamos, contra qué fondo, si le damos un fondo de una ventana, de una pared blanca, de otra pared, si lo ubicamos uno arriba al lado del otro, o si lo corremos un poquito, o si lo hacemos de arriba, podemos ver opciones, pero evidentemente esta no es la mejor, ¿sí? Ya vemos acá que es una foto casera, digamos, no la traje para criticar a otros fotógrafos, ni mucho menos. Es muy bien, es como que tenemos enfocado que el termo. Claro, se nos va la vista inmediatamente para acá. Bueno, acá, un poco lo mismo, ¿no? Tenemos cierta confusión, tenemos un espacio con demasiada información, demasiadas cosas. En uno de los grupos, me pasó que fue interesante también, que me preguntó el alumno, bueno, pero si yo quiero mostrarle a alguien que estoy en un descanso de mi grabación, en mi estudio, y le quiero mostrar que estoy tomando mate ahora en un descanso, bueno, fenómeno. Bueno, si vos vas a sacar la foto así, lo mismo, vas por chat privado, se le mostrará mirada negra para hacer, estoy parando dos minutos la grabación ahora. Ahora, si queremos armar una foto un poco más cuidada, empezamos a decidir nosotros. Bueno, acá tenemos unas socas muy grandes que están por la mitad, la guitarra está por la mitad, por ahí la sacamos. Por ahí, en vez de poner esto acá delante de todo mezclado, lo ponemos en costado. Por ahí le sacamos información, por ahí dejamos esto, esto y esto. Fíjense, hay un enchufe acá, no sé si lo ven. Entonces, está perfecto si nosotros queremos hacer un alto en nuestra grabación, en nuestro estudio, y hacer una foto y contar el momento. Está bárbaro eso. Pero tenemos que empezar a ver qué cosas vamos a tener en cuenta antes de sacar la foto. No tan rápido, no es, bueno, estoy en un descanso de grabación, saco, listo, porque nos van a pasar estas cosas. Entonces, si queremos mostrar un descanso de grabación, tenemos que ver cómo armamos el lugar, vemos si abrimos una ventana para que entre la luz, por ahí en vez de meter tantas cosas, hacemos la foto sola de una parte de una guitarra con el mate en un costado, no sé, no estoy en ese lugar como para saberlo. Pero acá creo que tenemos como mucha confusión, demasiadas cosas una arriba de la otra. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de evitar en este tiempo que estamos aprendiendo. Bien, acá tenemos una foto que particularmente a mí me gusta, no es que me guste demasiado la foto, sino que me sirve también como ejemplo de cómo a veces con algo tan simple podemos hacer algo atractivo. Acá lo que no es atractivo en esta foto es la flor, la flor y el frasco que usan, ¿no? Pero ustedes imagínense por un momento, por ahí un frasco un poco más lindo, así igual que este, o sea, con agua y todo, ¿no? Por ahí un frasco más lindo, esos que vienen con, no sé, tipo con cubra, y en vez de esta hoja, un ramo de, no sé, dos, tres rosas, rojas. Imagínense por un momento la misma foto. Bueno, creo que tendríamos una foto bastante atractiva. Y no tiene más que eso. Tiene un contraste muy fuerte, que acá no lo logra tanto por el verde, pero si fuera una flor roja, por ejemplo, podría contrastar con esta pared blanca, incluso con el agua acá. Y bueno, podríamos tener con algo muy simple, y con una iluminación muy pareja, podemos tener algo que nos puede, por lo menos, ser correcto, en cualquier caso, ¿sí? Entonces, no hay nada que nos distraiga, es un fondo bastante, un fondo liso, puede ser aburrido, porque es aburrido en realidad esto, pero si ponemos una linda flor, empieza a ser más interesante. Por eso también es importante que para la fotografía, es un cúmulo de cosas las que hacen una linda foto. No es solamente, ok, pongo el objeto con un fondo simple, y ubicado en un lugar estratégico, y con eso ya tengo la foto. Pero si no hay nada atractivo, en cualquier caso, por ahí no es tan atractiva la foto. En cambio, un poco como pasa acá, ¿no? ¿Y la luz, Diego, que sale abajo, o que choca una luz ahí? No, esta luz es una sombra, esta que decís acá abajo vos. Sí. Es una luz de la sombra que refleja el agua, la luz principal viene de este costado, del lado de acá, izquierdo mío, a su izquierda. Pero bueno, no tengo idea tampoco si es de fotos de estudio, o de una ventana, tranquilamente puede ser de un estudio, con un sinfín blanco, con una luz de pareja. Ya vamos a ver igual el capítulo de la luz. ¿Cómo, Marta? Parece velada la foto, o tiene mucha luz. Pero está bien, tiene mucha luz a propósito, porque todo esto no nos importa demasiado, y esto sí está bien, lo que importa acá está bien. Lo que pasa es que, claro, es lo que te decía recién, no es atractivo, digamos, es una florcita medio que la encontró en la calle y la puso ahí, pero si ponemos una flor roja ahí, fíjense, como con algo muy simple, con una luz muy pareja y potente, podemos lograr el objetivo, ¿no? Viene un poco para contrarrestar esto, ¿no? Fíjense lo cargado que está esto visualmente, y acá lo más simple, ¿no? Bueno, esto es un poco también, lo vimos la otra vez, con las flores también, lo mismo. Cuando tenemos un fondo que no tiene demasiadas cosas, que es como homogéneo, aunque sean diferentes verdes y diferentes hojas, logramos que toda la tensión se nos vaya al bichito, más si el bichito encima tiene un color rojo, entonces toda la tensión nuestra nos va ahí. Después, si la foto es interesantísima o no, es otro tema, no importa. Acuérdense que acá no estamos solamente viendo si es fotón para un premio, sino cosas de la vida cotidiana. Lo mismo acá, obviamente esta foto está sacada seguramente con un lente profesional, pero recuerden que si ustedes se acercan con un celular a la flor, en este caso, o el objeto que ustedes quieran sacar, si están lejos las otras flores o los otros objetos, va a quedar fuera de foco. Acá lo que tenemos son flores que están antes que esta. Es como que el lente, están adelante entre el lente, entre la cámara y esto. Entonces se ve muy borroso porque todo el foco está puesto acá. Pero bueno, no importa acá la técnica, no me interesa contarles eso ahora, cuando veamos la fotografía con los objetivos lo vamos a ver. Lo que me interesa es eso, toda la tensión ahí. Bueno, acá en la calle, situación de calle. Y lo mismo, tenemos como demasiado confuso, ¿no? Acá tenemos una persona que podría llegar a ser probablemente por su posición, seguramente la principal. Ahora tenemos una bicicleta muy fuerte acá. Esta persona por la mitad que tiene mucha fuerza porque parece casi como que estuviera acá. Este auto que entra un pedacito acá. el horizonte torcido. Son demasiadas cosas y no nos resulta atractivo. Hay fotógrafos, cuando veamos fotografía de calle, vamos a ver algunos fotógrafos que la tienen muy clara haciendo fotos muy interesantes con mucha gente. Pero hay que saber eso, es difícil. Acá, si vamos a la calle y hacemos fotos solamente de gente, por ahí se torna confuso, ¿sí? No sé qué les parece a ustedes, pero sí. Si no están de acuerdo, me lo dicen. No, con nada. Pero, ¿cómo hacemos para sostener el primer plano y que el fondo quede... No, en este tipo de fotos... Para capturar el primer plano y el fondo quede así, como que no se note. Yo te contaba recién, Graciela, acá, como la foto que yo te pasé mía de la planta en grande y después la planta en chica, que vos cuando te acercás, si te acercás lo suficiente, bastante cerca del objeto, y el fondo está lejos de eso, es decir, si vos tenés la flor acá cerquita y el resto del fondo, los árboles, las plantas, están un poco más atrás, o bastante más atrás, te va a hacer ese efecto solo. Si está muy pegado, no te lo va a hacer. Y en este tipo de fotos, no te lo va a hacer. Este tipo de fotos donde vos sacás a una distancia, todo sale parejo. No te va a hacer ese desenfoque. Salvo que tengas un lente interobjetivo. ¿Podría llegar a ser una instantánea? ¿A qué te refieres con una instantánea, Cris? Eso que de repente estás en la calle, ves algo, te gustó el gesto de esta chica, se lo sacás y omitís todo lo que lo ensucia, digamos. Lo que pasa es que para omitir, en un caso como este, Cris, no podés omitir el fondo. Acá, si bien está fuera de foco, ustedes lo ven que está fuera de foco, porque está sacado con interobjetivo de lejos, el fotógrafo acá puede estar tranquilamente a 15 metros, o no saber uno. Ustedes con el celular esto no lo van a poder hacer. Desde ya se los digo. Entonces, bueno, tenemos que ver la calle, ojo, que es todo otro tema, cuando veamos el capítulo de calle, vamos a hablar un poco, ya no tenemos control como en otros lugares. Entonces, nosotros en los lugares donde vamos a hacer fotos ahora, que es en nuestra casa, o en la calle, pero ya no, por ahí podemos llegar a un amigo, lo que sea, pero no vamos a hacer fotos de calle en general, por ahora, tratemos de manejar lo que podemos controlar, poner, si vamos a sacar un objeto, algo que no esté pegado a otra cosa, que no aparezcan cosas sucias en el fondo y demás. Si vos querés evitar todo el barullo y todo el ruido, esta foto es mía, ¿ves? Es otra manera de encarar, esto es en pleno centro, un lugar donde solía, ya no tanto, pero solía ir bastante a hacer fotos. Acá tenemos un centro de atención, jugando un poco con las líneas y las sombras, acá yo trato de jugar un poco con esta diagonal fuerte de sombras, acá hay muchas líneas y figuras, mejor dicho, semi-triángulos, vemos todas las líneas por acá, por acá, por acá, por varios lados, y entonces acá tenemos una situación de calle, que a mí me gusta en realidad por la luz, más que nada, y por la competencia que tiene la luz, y no tenemos un barullo de gente. Hay un montón, yo tengo, cuando veamos de fotografía calle general, yo tengo algunas fotos también con barullo de gente, pero tiene que tener algún sentido, que ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, no tiene mucho sentido, ahí lo que vemos es un barullo de gente, cortes por la mitad y demás. Acá simplificamos, esto también nos puede servir, cuando sacamos una foto contra alguna pared, con algún... Bueno, y esta también la traje, la saqué de internet, la traje porque es algo muy común, que nos puede pasar, cuando estamos de vacaciones, acá por ahí no estamos haciendo la foto profesional, ni mucho menos, pero si vamos a sacarle a nuestro amigo, yo no sé cuándo me sacaron esta foto a mí, tan musculoso, pero si vamos a sacar fotos de la playa, a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestros hijos, a quien sea, bueno, tenemos que tratar de evitar esto, por ejemplo, en las playas hay gente por todos lados, pero en una playa como esta, que no está tan llena de gente, tenemos a estos dos personajes sacándose fotos acá, como si fuera para la revista Caras, y entonces la vista inmediatamente se nos va para acá, si yo quiero sacar a mi amigo, y me aparece esto acá atrás, esto tenemos que tratar de evitarlo, por todos los medios, y por ahí corriéndonos hacia la izquierda un poquito, lo evitamos y tenemos más fondo ahí, entonces nos ahorramos, podemos hacer también como hace este chico, la otra, la persona acostada, sacamos nosotros por ahí más desde arriba, perdón, más desde arriba, y nos evitamos el fondo confuso, y sale, no sé, parte de la arena, parte del agua, si lo ponemos al lado, cuando llegue la olita para acá, podemos sacar la foto con la ola acá, rodeándolo, por ejemplo, ¿no? Y si no, bueno, esperamos que estos dos se vayan, o nos corremos un poquito a la izquierda, para evitar. Este tipo de cosas, de cuestiones, son muy confusas, generan mucha confusión, en la playa o en la esquina de nuestras casas, ¿no? Y acá también tenemos algo que nos desvía, ¿no? La atención bastante, que es la estatua esa de ahí atrás. Acá tenemos un retrato que está bien, está correcto, no tiene por ahí una luz muy linda, ni fun y fa, pero más allá de eso, acá lo que tenemos es, esto tiene mucha fuerza, ¿sí? No es una decoración chiquita, tiene mucho tamaño, en relación a, está muy cerca, y está muy cerca del sujeto principal, tiene otro color, se resalta más que incluso el sujeto principal, tenemos todos colores medianamente tranquilos, y acá vemos... Perdón, hago una pregunta, si por ahí el objetivo de quien tomó esta foto, hubiese sido captar todo, captar las estatuas, todo, ¿qué es lo que hizo mal? Porque para mí lo que está peor es el, el pilote este que está acá, a la izquierda. Este de acá. Claro, si vos hubieses querido tomar, a la chica con las fotos, y quizás alguna, con la estatua digo, y quizás alguna de las flores. Bueno, ahí tenemos que empezar a ver, Mónica, está buena la pregunta, ahí tenemos que empezar a ver primero qué queremos sacar nosotros, y por qué, porque ahora también empezamos a preguntarnos por qué queremos sacar lo que queremos sacar. Entonces, si yo quiero sacar a esta chica, con esta estatua, y la hago así, ok, es lo mismo que veníamos hablando, cuando es una foto, la mandamos a la Instagram, la subimos, está perfecto. Ahora, si quiero fotográficamente, generarle algún interés, entonces probablemente lo que haga es, o poner a esta chica cerca de acá, en una pose similar a esta, por ejemplo, para generar un ritmo, es decir, para generar una imitación, entonces vemos, o a esta chica con otro chico, por ejemplo, con su pareja, con quien sea, entonces, bueno, ok, tengo dos personas haciendo lo mismo que esta escultura cerca. Entonces, bueno, la foto genera interés, porque bueno, pues ya tengo una pareja de la vida real, y una pareja de la escultura, con un gesto similar, entonces genera un patrón, un ritmo, que hace atractiva la foto. Pero si yo solamente voy a sacar a una persona, con una estatua atrás, no es, tengamos en cuenta, Mónica, que no todo es atractivo o fotográfico, entonces, está buenísimo, si quieres sacarle a tu amiga con la estatua atrás, pero si querés lograr un efecto, vas a tener que ingeniártela, para buscarle una vuelta, quizás, quizás, a ver, vos me diste una respuesta, que a mí me puso en alerta, vos me estás dando la respuesta, de un profesional, desde el punto de vista artístico, y yo te hice una pregunta, quizás, de una cinturista que está viajando, ¿entendés? Correcto, correcto. Está bien la pregunta, está muy bien igual, porque nos pasa, y estamos tratando, tratando de aprender. Pero igual, me encantó la respuesta, gracias. Bárbaro. Bueno, abro el juego, voy a preguntas, voy a preguntas, voy a preguntas. antes de terminar la clase, ¿podrías informar un poquitito, de la cámara del celular? Yo no tengo idea, porque veo que tiene unos numeritos, que no sé qué son, y si podés tener que ver con la luz. El tema de eso, Cris, lo vamos a ver más adelante, porque por ahora estamos sacando en automático, todo, yo no me interesa, ya cuando veamos el tema de las cámaras reflex, ahí más adelante lo vamos a ver. Ahora estamos solamente viendo composición, y todo en automático, no quiero que se hagamos líos, estamos viendo cómo ordenar las fotos, ¿sí? Bien, voy a preguntar por acá, Nelly, te veo por ahí, Nelly Aranda, ¿estás por ahí? Sí, ¿estás por ahí? Sí, te escucho, Nelly, quiero que me cuentes, si hay algo que te llama la atención o no, ¿qué te parece? Cortito, así en la... Bueno, como la principal, la que quería fotografiar a la chica, pero veo que hay algo rojo, que no alcanzo a distinguir qué es, ahí molesta. Está centrada, pero eso de ahí distrae un poco. Muy bien. Bárbaro. ¿Quién más? Mónica Greco. Espérame, espérame, Marta, espérame que voy con Mónica, Mónica Greco, así hablamos con todos. ¿qué tal, profe? Y bueno, lo mismo, igual es como que está muy, me parece a mí, ¿no? Que está muy arriba tomada. Muy arriba, ¿a qué te refieres? O sea que bajaría la foto, para que se le vea más el cuerpo. Bien, muy bien, le sobra bastante acá, bastante aire. Claro, porque no le estarías cortando la cabeza, que es lo que, pero me parece que la cortás demasiado de abajo, y dejas mucho espacio de arriba. Ok. María, Brenya. La parte importante es la chica, ¿no? Y lo rojo, eso sí, es una tirita, eso, una cosa de esa fiesta. Gracias, Moni. A ver, María. Sí, la foto me parece que el fondo no distrae para nada, salvo esas tintas, que es cuando cortan algo, para que no pasen, y me parece que está bien, a mí no me distrae. Bueno, pero, fijate, fijate María, que me dijiste, salgo esa cinta, y claramente, mirá, tenemos acá un, gracias María, tenemos acá un retrato, más allá de la iluminación, que es fea, la luz que no es linda, tenemos acá unas plantas por delante, que prácticamente nos molesta mucho, no es que no se puedan usar plantas, o algo por delante, ya vamos a ver cuando veamos los marcos naturales, como si se puede, acá está mal utilizada, y acá tenemos algo que es contranatural, digamos, la cinta sí. Claro, tenemos acá un ambiente completamente natural y verde, y acá tenemos una cinta de peligro de plástico rojo. Claro, la cinta sí es lo que molesta. Inmediatamente salta, entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que evitar, porque aunque no queramos inconscientemente nuestra mirada, lo primero que hace es mirar acá, es como que, y cuanto más fotógrafos nos pongamos, más vamos a ver estas cosas, les aviso. Los detalles, yo les aviso que ahora cuando venga la foto de sus amigos, van a empezar a, mirá qué linda foto, ah sí, pero mirá cómo se te ve, ¿por qué no sacaste esto? Vamos a empezar con eso. Es verdad. Bueno, bien, acá también tenemos un retrato muy lindo, la nena leyendo su libro, pero no digo que arruina la foto, pero acá tenemos un problema también, tenemos una persona atrás, y sobre todo un tobogán, sobre todo muy iluminado, más iluminado incluso que el protagonista, entonces, este tipo de cosas que son fácilmente evitables, porque acá nosotros, en un lugar tan controlado como este, nos corremos un poquito a la izquierda, y por ahí tenemos contra este fondo, de acá para acá, y nos evitamos esto, ¿sí? Entonces, hoy que podemos, hoy que podemos hacerlo, y tomarnos nuestro tiempo para, para hacer fotos, y darnos cuenta, sobre todo si, si sacamos la foto, y vemos, la vemos en el momento, uy no, mirá cómo no la había visto, la hago de nuevo, podemos hacerlo, como ya les dije la otra vez, ya no tenemos más, el rollo, que costaba, y decimos, uy no lo vi, ahora lo vemos en el momento, correcto, entonces, todo ese tipo de cosas, que no nos, por ahí no nos aportan, tenemos que tratar de evitarlos, cuando empecemos a decidir, qué cosas sacamos del fondo, y qué no, bueno, lo vamos a ver, esto, si nos suma o no nos suma, acá, una hamaca tan fuerte, una hamaca con un tobogán, tan fuerte, con demasiada luz acá atrás, nos hace distraer un poco, ¿sí? Pudiendo hacer, bien, este es un retrato mío, en una foto de 15, en Puerto Madero, no se preocupen, esto está hecho con una cámara profesional, tiene un rebote de luz, por eso la luz viene de acá atrás, como verán, viene de acá atrás del sol, pero tiene luz ella por un rebote de la pantalla, pero no importa eso, lo que importa es, yo estoy en Puerto Madero, sacando la foto, y el hijo, yo elijo, cuando quiero hacer un retrato, yo elijo el fondo, este fondo a mí no me distrae para nada, sino que me acompaña, si pasa gente, espero que se vaya, si pasan autos, o una bici por acá, espero que se vaya, si hay un tacho de basura, me corro, o corro a la modelo, ¿me entienden? y entonces acá tenemos un retrato limpio, donde toda la atención está centrada en ella, por supuesto que este efecto, no lo van a lograr de la misma manera con el celular, que con una cámara profesional, como la que tengo yo, pero, por lo menos, aún, sin lograr este desenfoque, por lo menos, sí pueden lograr un fondo que no sea tan distractivo, ¿sí? a este me refiero, cuando tenemos algo que acompaña, entonces yo voy a hacer estas fotos, y yo elijo, yo decido, dónde ubico la modelo, dónde me ubico yo, y, si pasan cosas, como suele pasar en la calle, que yo no puedo controlar, espero, o me corro, si acá me pasa una persona, si alguien me saluda por atrás, lo que sea, lo evito, ¿sí? para tratar de buscar, este ambiente, ¿cómo fumas, perdón, ¿cómo fumas el fondo? ¿se hace en la foto, o se hace después? No, lo vamos a ver en una de las últimas clases, eso lo hacen las cámaras, con diafragmas abiertos, o con teleobjetivos más largos, o acercándonos mucho al sujeto, en el caso de ustedes con el celular, como les dije recién con la flor, si se acercan un poco, y el fondo está muy lejos, les va a ayudar, ahora, acá no se van a poder acercar, a 30 centímetros con una foto, porque le van a sacar la foto de la nariz, y los ojos, nada más, entonces por eso no van a poder lograr, este mismo efecto, que no era mi cámara, pero no me importa, lo que importa acá es, que ustedes cuando hagan la foto, decidan, que el fondo, esté limpio, entre comillas, ¿sí? Bueno, ¿y acá qué pasó? Acá tenemos un fondo, fíjense qué diferente, acá tenemos a alguien que, que quiso sacar, deliberadamente el fondo, acá el fondo no se le metió de casualidad, al quien hizo la foto, ¿sí? Acá el que hace la foto, decide mostrar, que este hombre, que está cortando, una lima, está en un mercado, o en una especie de mercado, que se dedica, a cortar limas y limones, a vender limas y limones, y entonces decide, ubicarse en un lugar, donde se pueda ver todo, después podemos discutir, podría poner menos cuerpo, o menos mesa acá abajo, podría haber decidido, hacer una foto de la mano, sacando la foto de al lado, de la mano, con el limón también, y podría estar buenísimo también, sería otra foto, es otro tipo de foto, que está buenísima también, a ver, discúlpeme, me le puedo sacar una foto, mientras corta el limón, entonces se acerca, con el celular, y está el limón ahí, y es otra foto hermosa también, pero acá decide, mostrarnos el entorno, ¿sí? Entonces, nosotros si vamos a un mercado, si queremos contar, también en dónde estamos, bueno, en el fondo decidimos nosotros, cuánto queremos que se vea, y cuánto no, acá, un poco lo mismo, en la cara también, ¿cómo? deciden no mostrarle la cara, también. También, en una clara demostración, de que no hace falta, para nada, siempre mostrar la cara, de la persona, a veces sí, a veces no. Bueno, acá también, esta foto a mí, no me gusta demasiado, pero tiene algunas cosas, interesantes, también, es una foto, para mí es común, no tiene, le falta un poco de fuerza, digamos, con alguna luz, algún brillo, algún, algo que me haga quedarme, un poco más, pero me interesa cuando quieren ustedes mostrar el fondo, por eso les digo que el fondo no es lo que está atrás, también es lo que está adelante, todo lo que rodea al sujeto, entonces si queremos mostrar que el señor está en un mercado, vendiendo cornalitos, especias, acá nos ayuda un poco esto, también nos ayuda el fondo negro, nos ayuda un poco a que se destaque la cara, ¿no? Ahí si tuviéramos muchas cosas, sería un poco más confuso. Entonces, bueno, acá el fondo, nosotros decidimos, qué mostramos, cuánto mostramos, y si mostramos el entorno o no. O sea, que el fondo puede estar adelante. Claro, esto también nosotros llamamos fondo, en realidad el fondo es todo lo que rodea al sujeto principal, en el fondo en realidad tenemos la costumbre de decirle al fondo lo que está en el fondo, porque tenemos idea del fondo lo de atrás, claro. Claro, en realidad este que no es el fondo, si lo vamos a ver pronto, no sé si hoy creo que no, en las próximas clases lo que llaman los marcos naturales, esto va a ser un poco de marco también, ¿no? Es como que van marcando al sujeto principal, más que fondo este es el marco. Pero bueno, estamos mostrando su entorno acá, entonces decidimos qué se ve y qué no. Acá ni hablar, esto es un retrato, ya cuando veamos retrato también lo vamos a dar, de retratos ambientados, si queremos mostrar el lugar de trabajo, o el lugar de su rincón favorito, o el rincón donde está esta persona, bueno, lo vamos a mostrar completo, ¿sí? Hermosa la luz de esta foto, después veremos. Este es mi hijo mayor, no sé si yo se los presenté, se los presento, se los voy a mostrar a lo largo de varias fotos, en diferentes ocasiones, los uso de ejemplo a mis hijos, y no les pago, eso está muy mal, también lo mismo, yo decido qué mostrar del fondo, yo quiero que acá decido centrarlo deliberadamente, incluso con la remera roja y el pantalón azul, se recorta mucho más fuerte todavía con este entorno verde, me hubiera gustado, debería haberlo puesto por ahí un centímetro más acá, pero ya estamos entrando en detalles, y entonces yo decido ahí, bueno, qué hago con el fondo, ¿sí? Un fondo que no me distrae, sino que me enmarca acá, esto también son marcos naturales, ya lo vamos a ver, es un marco natural, todo este marco, todo esto me enmarca a la figura principal, que es lo que quiero resaltar, ¿sí? Ahora digo, eso parece como, te hago una pregunta, parece como que estuviese montado, ¿no? Es como que estaba el jardín, el bosque, y la foto de hijo, porque acá tenemos, me dio esa sensación, ¿sí? Porque acá tenemos, como ven acá, la luz principal, la del sol viene de atrás, que es la que deja toda esta sombra, ¿la ven? Toda esta sombra, la luz principal viene del sol, acá mi hijo debería estar en sombra, pero yo tengo flashes, flashes especiales, que funcionan, con cierta potencia de la luz del día, que van fuera de la cámara, con unos paraguitas, y entonces le hago, le hace todo este relleno acá, y por eso, da esa sensación, pero eso para, es para ya, para otro tipo de uso, y, pero no les quiero contar, porque tiene que ver con otros, con equipos profesionales, y otro tipo de cosas. Bien, antes de pasar a esto que viene, que venimos a ver ahora, ¿alguna duda con el tema de, lo que venimos viendo de los fondos? ¿Eh? Fondos, tratar de ordenar el fondo, limpiar, esto no es para, excluir de lo otro que veníamos viendo, sino es para sumar, entonces, empezamos a sumar, centro de interés, o punto de interés, o punto de atención, algo que nos atraiga, y además, vamos a buscar, en lo posible, que se destaque, todo lo que hacemos es para, llamar la atención, somos como un pavo real, todo lo que hacemos es para, llamar la atención, la fotografía, tenemos que llamar la atención, ahora, llamar la atención, compositivamente, no estoy poniendo a alguien desnudo, y con eso llamo la atención, digo, estamos tratando de llamar la atención, de la manera profesional, compositivamente, ¿sí? bien, si no hay dudas, seguimos adelante, otra, otra de los conceptos, que nos viene muy bien, y está muy relacionado, pegado con lo que tiene que ver con el fondo, es llenar el encuadre, ¿para qué nos va a servir, nos va a servir llenar el encuadre? para no tener ningún fondo, no tener fondo, no hay ningún fondo que nos distraiga, ¿sí? en algunos casos, no va a servir, tampoco podemos hacer un primerísimo plano de cualquier cosa, si me hacen un primerísimo primer plano a mí, de esta foto a mí, va a ser un espanto la foto, ¿sí? tenemos que tratar de armar, algo también que justifique, ¿sí? entonces, bueno, acá tenemos también, un marco natural, yo se lo voy repitiendo, porque cuando lo veamos, ya les va a quedar de que se los nombré, esto enmarca a los ojos, ¿no? este pañuelo, de arriba y de abajo, nos enmarca a estos hojazos, ¿eh? y entonces no tenemos acá, un fondo que nos distraiga, entonces al no tener un fondo que nos distraiga, nos aseguramos justamente, toda la tensión plena, de lleno a la foto, ¿no? acá vemos otra, otra variante, por ejemplo, con, una frutería, calculo una verdurería, vemos cómo podemos llenar el encuadre, por ahí en una verdurería, vemos cosas que nos gustan, pero también hay unos cajones, bolsas atrás, está el verdulero vendiendo, atendiendo, y por ahí, solucionamos el tema, haciéndole un plano completo, a, a, a la fruta, esto está bueno, para probar en casa, les recomiendo también, los que tengan, porque, obviamente no con tanta fruta, no se van a comprar 10 kilos, de que está carísimo la verdura, ¿eh? pero les va a venir bien, porque tienen formas, y figuras, y colores, entonces, es bueno eso, para jugar un poco con eso, y si les tiran unos, unos chorritos de agua, mejor todavía, uno va a comer con los, ¿cómo le llaman los disparadores? bueno, brumizador, eso, brumizador con agua, le va a hacer el efecto de la gotita, que está muy lindo, eso está bueno para probar, con alguna luz de la ventana, les voy dando tips, llenamos el encuadre, acá también, ¿sí? entonces, encuadre lleno, no hay fondo, nada que nos distraiga, si nos acercamos demasiado a alguna flor, también podemos conseguir acá texturas, bien de cerca, podemos encontrar bichitos, formas, diferentes circulitos, todas las formas que tienen, los que tengan suerte de encontrar una flor bien más grande, como para meterse ahí adentro, listo, esta piel también, acá tenemos, por ahí, ¿qué hacemos nosotros? normalmente, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿qué le voy a sacar los libros? voy a sacar los libros, y aparece el estante, torcido, generalmente, sacamos el estante que está medio medio, y aparece el adornito que está al lado de los libros, que yo tengo acá un desastre también, lleno de cosas, la foto del abuelo, y entonces por ahí, llenando el encuadre acá, nos armamos, por lo menos un patrón con líneas verticales, y hacemos algo un poco más atractivo, no digo tampoco que sea un fotón, pero, mucho menos, pero logramos algo más atractivo, de la nada, llenando el encuadre, bueno, esto que le decía también recién con las, con las frutas, acá también está bueno el contraste entre el color y el fondo negro, y las figuras, ya cuando veamos, formas, líneas y todo eso, lo vamos a reforzar de este concepto, es una de las cosas que más me gusta a mí, el tema de las líneas, acá tenemos más que líneas, formas, figuras y demás, llenamos el encuadre también, no hay nada que nos distraiga, no lo ponemos contra nada atrás, para retratos también, esta foto también es mía, acá si bien, no es completo por este poquito, pero prácticamente es, llenar el encuadre, todo el cuerpo, y el retrato acá, no hay nada que nos distraiga también, su cara queda dentro del cuerpo, también para retratos de mascotas, y retratos generales, vale también, así como vimos acá, para un retrato, el encuadre lleno, también puede ir para acá para mascotas, también acá prácticamente, no tenemos fondo, al sacarlo desde arriba, acá atrás un poquito, pero esto es muy liso, nos evitamos eso, entonces esa es otra manera de solucionar a veces, el problema del fondo, ¿vamos bien? Sí. Bueno, si no hay dudas, avanzamos, ¿cómo estamos con la hora? Bien, perfecto. Bueno, esto es muy importante también, bienvenidos a la regla de los tercios, muchos de ustedes la deben haber escuchado en algún momento, la deben haber, ahí les suena, esto, bienvenidos a las matemáticas, acá vamos a hacer cuentas, calculadora, no, no, no se preocupen, odio las matemáticas. Bien, regla de los tercios, primero, ¿para qué sirve? Y ahora les muestro cómo funciona. ¿Dónde ubicar nuestro sujeto principal, o nuestro centro de interés? La tendencia que tenemos normalmente, cuando recién arrancamos, es poner al sujeto importante en el centro, ¿por qué? Porque es el más importante, lo ponemos en el medio, cual el hecho en estudio de televisión, y sacamos la foto y lo ponemos ahí. Sin embargo, por innumerables estudios que vienen ya desde hace mucho tiempo, desde el dibujo y pasado luego a la fotografía, esperen que me voy a subir la silla, la mirada tiene una lectura, al igual que la lectura de la escritura, va de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, la mirada va leyendo así, como si fuera con la escritura, pero la mirada nuestra se detiene en algunos puntos que son más fuertes que otros, y no es precisamente en el centro. ¿Esto quiere decir que no se pueden centrar los objetos? No. Tranquilamente se pueden centrar los objetos, ya vamos a ver cuándo, y al no centrar los objetos y ponerlos en algunos de estos puntos que ahora vamos a ver, lo que ganamos es profundidad y cierto dinamismo, que la foto no sea tan estática. ¿Sí? Bien. Regla de los tercios y de los puntos fuertes. Esto en los celulares lo tienen, no hace falta ni que lo pongan en los celulares porque es un ejercicio mental, acá está nuestro centro, esto sería el centro donde solemos apuntar de entrada, es decir, lo ponemos acá, y entonces acá la regla de los tercios nos dice que dividimos en dos líneas horizontales y en dos líneas verticales, dividimos el fotograma en nueve rectángulos iguales. Donde se cruzan esas líneas son donde están estos puntos, ustedes tienen que los ver, los corro ustedes un poquito, estos cuatro puntos, uno, dos, tres y cuatro, se denominan puntos fuertes, son los puntos donde nuestra mirada se dirige principalmente. ¿Sí? Entonces, si tenemos un objeto y lo ponemos, un sujeto y lo clavamos acá en el medio, no va a tener el mismo interés que si ponemos por esta zona. Tampoco esto, vamos a andar con una regla midiendo cada foto que hacemos. ¿Sí? Ya lo vemos, tenemos una idea y de alguna manera vamos orientando para ubicar al sujeto principal en alguno de estos puntos. Bueno, ahí vemos un ejemplo y de paso, con este ejemplo vamos sumando viejos conceptos. Lo primero que tenemos acá es un punto de interés. Acá está marcado algo que se destaca por sobre el resto. Después tenemos divididos los tercios, tenemos el horizonte, ya vamos a ver cómo funciona la regla de los tercios para los horizontes, pero está justamente la línea del horizonte muy sobre el tercio, que es una de las leyes que vamos a ver ahora enseguida. Y de paso tenemos entonces cerca de uno de los puntos de interés o en línea con los centros de interés al sujeto principal. Esto quiere decir que si el árbol está ubicado acá está mal, no, no está mal. Lo que pasa que en una foto como esta probablemente no hubiera pasado nada porque está bastante equilibrada, porque no tiene casi nada de información por otros lados. Entonces ponerla en el medio probablemente queda bien también, aunque gana interés, mayor interés al ponerlo cerca de uno de los puntos fuertes. Acá igual, el faro fíjense que está en línea sobre la línea de los puntos fuertes. El primer horizonte que vemos, no se confunda que no siempre el horizonte es el horizonte de acá, sino la primera línea que vemos como horizonte está sobre el tercio, justo sobre el tercio este. Entonces, ¿qué pasa? Si acá ponemos este farol acá en el medio, por ahí nos queda desbalanceada la foto. ¿Por qué? Porque probablemente tenga mucho más negro. Imagínense que corremos esto para acá, ¿no? Entonces ya nos queda esto, nos queda acá, y de este lado no nos queda nada. Entonces ya empieza a desbalancearse. La mirada tiende a buscar estos puntos fuertes por sobre el centro. Lo mismo acá. Más que encima, además del... Además de la flor tenemos una línea también. Entonces lo que hace es, al correrlo del centro mismo, lo que hace acá es generarnos un poco de dinamismo, algo más de profundidad se llama, ¿sí? Entonces que la foto no sea tan estática, que no sea tan monótona. Hay formas y muchas de centrar al sujeto en un retrato, incluso y con objetos también, pero ya vamos a ver. Esta foto también, foto mía en el microcentro, está un poco quemado, bastante quemado acá el piso, pero bueno, lo mismo, acá el hombre este se dirige hacia allá, si estuviera en el medio la foto estaría desbalanceada. Estamos buscando el equilibrio, que ese es otro concepto que vamos a ir viendo a lo largo de estos dos meses, ¿sí? Acá lo vemos también con un bichito, que se ve más que lindo, bichito rojo con la hoja verde, fondo completamente liso, toda la atención acá, y no está centrado, sino está cerca de uno de los puntos de interés. Acá también, hermosa foto esta, con muchas líneas también, con figuras, fíjense, rectángulos, líneas, líneas horizontales, más líneas acá, ¿eh? Una pregunta. ¿No tendría que estar centrado eso? ¿Esa foto, por ejemplo? No, justamente, justamente lo contrario ahí, porque al centrarlo, por ahí se nos queda desbalanceado, tenemos muchas, tenemos demasiadas, demasiados objetos, y no nos va a quedar, para centrar, para centrar al sujeto principal, tenemos que tener cierto equilibrio, es decir, vamos a suponer que tenemos el sol con el mar, bueno, ok, sol, mar, cielo, está todo igual, entonces, bueno, si lo centramos, la foto queda equilibrada de ambos lados, ¿sí? Acá la foto tiene, justamente, gana mucho más dinamismo por esto, porque tiene... ¿No estar equilibrado? ¿Cómo? Perdón, ¿al no estar centrado tiene más equilibrio? Sí, no, queda equilibrado si está centrado, si está parejo de todos lados, si yo centro, si yo centro al sujeto principal, pero de un lado tengo tres plantas, y del otro ninguno, ya no me queda equilibrado, entonces, hay que tratar de compensar, ¿sí? En cambio, eso si lo ponemos solo, ahora lo vamos a ver, ahora tenemos un ejemplo de una foto centrada y que está muy bien, para centrarlo tiene que estar bien centrado y con un sentido, ¿sí? Acá vemos todo este juego que se produce también entre las figuras, las líneas, ¿eh? Si la mirada del gato estuviera parado acá, la foto no quedaría, no lo puedo hacer, lamentablemente, porque no es foto, no es mía, no la puedo recortar, digamos, y llevarla ahí, acá vamos a ver dos ejemplos, vamos a comparar, y obviamente, la que viene del caballo, sí, la siguiente del caballo, tiene un fondo mucho más lindo, obviamente, no la quiero comparar desde ese lado, pero fíjense como acá el caballo está centrado y pierde fuerza, incluso el caballo está con la mirada hacia un lado y está el caballo en el medio, ¿sí? Con mirada hacia allá, me dan ganas de correrlo para acá un poquito el caballo, ¿sí? Fíjense la foto siguiente, ni hablar de que es más lindo el fondo, eso no lo quiero, no la quiero comparar, porque obviamente tiene ventaja esta foto, acá también tenemos la línea del horizonte en uno de los tercios, ¿bien? Pero fíjense como además tenemos un caballo, el caballo, el centro de interés de este lado, compensando un poco las montañas que tenemos del otro lado, ¿sí? En cambio, si lo ubicamos en el medio, nos queda descompensado, nos queda como menos dinámico, fíjense, les voy a pasar varias veces para que vayan y vengan, más allá de que el fondo y la luz es mucho más lindo que mantengan. Esta es una foto como más estática, ¿sí? Más que tiene una mirada hacia un lado del caballo, hacia su lado, bueno, yo lo voy a hacer a la izquierda, hacia el derecho del caballo, digamos, ya cuando veamos dirección de la mirada en retratos nos vamos a dar cuenta. Entonces, tenemos que tratar siempre de ubicar a nuestro sujeto principal fuera del centro y cerca de uno de los puntos fuertes. ¿Cuándo, por ejemplo, está bien ubicado en el centro? Acá, por ejemplo, acá tenemos una foto donde está deliberadamente ubicado en el centro completamente, porque lo que nos quiere mostrar acá es justamente esto que te decía, que les decía recién, hay un fondo muy equilibrado, no hay nada. Si acá hubiera dos árboles y acá ninguno, ¿podemos ponerlo en el centro? No, porque la foto se nos cae hacia la izquierda. Imagínense, imagínense si no pongan su mano o pongan, no sé, lo que tengan a mano, su papel, lo que tengan ahí a mano, chiquito, y ubíquenlo acá. Imagínense que acá hay dos árboles más, ¿sí? O un árbol más alto, por ejemplo, uno más acá. Se nos cae la foto hacia ese lado, hacia la izquierda. Entonces, si yo voy a centrarlo es porque acá, entonces, en todos lados está de una manera similar. Entonces, sí, directamente ni siquiera pongo la línea en un tercio, porque lo que quiero mostrar justamente es buscar ese equilibrio. Un centro y algo en el medio, ¿sí? Es como si fuera un punto en el medio. Está buscado de manera adrede, ¿no? Y fíjense qué armónico le queda. Ahora, también podría el fotógrafo haber hecho, es una decisión, por eso nosotros cuando hacemos fotos decidimos, todo el tiempo estamos tomando decisiones. El fotógrafo también acá podría haber dicho, bueno, ok, voy a hacer una cosa, voy a levantar un poco la cámara, voy a poner esta línea del horizonte en el tercio, es decir, le voy a sacar toda esta parte de acá abajo, le voy a sacar toda esta parte de acá abajo. Lástima que no lo hice, no tuve tiempo para hacerlo si no hubiera hecho el corte yo, pero bueno. Le cortamos toda esta parte de acá para abajo, esto nos queda en un tercio y esto lo corro en costado, es decir, le saco un poco de acá. Y entonces me va a quedar más al costado. Bueno, también es otra opción, otro tipo de fotos, pero para centrar tenemos que tener en cuenta que la foto nos queda equilibrada, si ya tiene otro sujeto en un costado, ya se nos empieza a hacer un lío bárbaro. Acá también vemos cómo al no centrarlo y por la dirección de la mirada, y les voy diciendo conceptos que vamos a ver más adelante, el niño mira hacia allá, naturalmente le dejamos, lo ubicamos en uno de los puntos fuertes o cerca de uno de los puntos fuertes y no en el centro. Si ubicamos a este niño acá en el centro y mirando para allá nos queda desbalanceado, porque si el chico está mirando para allá y lo ubicamos en la mitad es como que nos falta que haya más espacio para donde él mira. Ahora, si el niño estuviera mirando bien de frente para la cámara podríamos poner en el medio porque acá tenemos un fondo muy igual, no hay nada que nos va a desbalancear para un lado o para el otro. Lo que sí es que al ubicarlo en uno de los puntos fuertes ya de por sí el ser humano detecta cierto dinamismo, cierta profundidad. Fíjense que lindo acá con este es otro ejemplo que me gusta mucho acá habría de sacarle por ahí esta parte tiene demasiado por ahí desde acá arriba le podríamos cortar porque acá ya no hay demasiada información fíjense como con muy poquito con nada con algo muy muy chiquito esto que hablamos del tamaño del centro de interés que el tamaño no es importante ¿cuál es el centro de interés acá? Les pregunto a todos y todos me van a decir que el punto que resalta es esto ¿sí? esta gotita ¿la ven ahí? ¿la ven bien? fíjense como con muy poquito con muy poquito ante un fondo tan homogéneo en cuanto a color ¿no? digo el atractivo de las formas de las líneas como con muy poquito llamamos la atención cerramos micrófonos chicos ahí por ahí ahí hay un micrófono abierto si pueden lo cierro yo ¿podemos cerrar micrófonos por ahí? no sé no sé quién es pero bueno si se dan cuenta me avisan fíjense entonces como con muy poquito acá tenemos un centro de interés marcado ¿sí? ubicado ¿dónde? en uno de los puntos fuertes no está puesto en el medio ¿sí? ¿cuándo es donde? bien a ver si puedo descubrir chicos por favor el micrófono ahí está muy bien gracias a todos se nos puede escapar bueno bien queda claro acá está ubicado en uno de los puntos de interés acá también una fotografía de calle que también de paso les voy contando tenemos figuras rectángulos cuadrados triángulos acá arriba líneas por todos lados dirección de la mirada que va hacia allá y la persona centrada acá se nos desvalorizaría ¿por qué? porque no tenemos lo mismo de un lado que de otro no tenemos dos ventanas iguales acá entonces a esta persona la podríamos ubicar en el medio si a esta persona la ubicamos acá en el medio nos queda desbalanceado nos queda como mucho espacio de este lado y muy cubierto de esto ¿entienden? lo que hablamos del equilibrio ¿por qué no es conveniente a veces centrar al sujeto? les dejo un segundo mientras me sirvo un mate se me seca la garganta bien acá tenemos dos puntos de interés en los dos puntos fuertes yo no sé si se los dije si no se los comento no siempre puede tener un punto de interés a veces tenemos dos, tres, cuatro puntos de interés ¿sí? pero hay que esos puntos de interés tienen que complementarse y no anularse no competir entre ellos acá vemos un claro ejemplo donde ambos centros de interés no compiten sino que se dialogan entre sí acá se complementan ¿sí? no es que uno nos distrae del otro sino que claramente están en conjunto están como dialogando ¿y dónde están ubicados? generalmente cuando ponemos dos centros de interés lo ideal es esto que estén cruzados y en diagonal pero si no bueno pueden estar cruzados enfrentados también nos pueden llegar a hacer un cierto equilibrio ¿sí? esta foto esta foto es mía también no, también no la anterior no era mía esta sí fue esta foto es mía sacada enfrente al Teatro Colón desde una ventana en un octavo piso no se preocupen no la saqué con un celular está sacada con una cámara profesional con un objetivo largo así que no no se preocupen y acá también tenemos fíjense como bueno por ahí el ideal sería este acá pero en la calle tampoco manejamos este exactamente el escenario pero bueno acá también tenemos dos personas que en dos puntos por lo menos cerca dialogan entre sí fíjense que a mí por lo menos lo que me gusta tenemos líneas figuras y sin embargo tenemos un fondo simple no hay nada que nos distraiga de estas dos personas ¿sí? sino que las formas nos dan el marco a esta caminata es como que bueno uno se va uno viene como si estuvieran peleados podemos imaginar un montón de cosas en realidad pero esta es una buena manera de usar dos puntos de atención que se complementen y que no se no se anulen ¿sí? también si quieren podemos probar tapamos tapamos con el dedo a la chica de abajo y también queda interesante con el hombre de arriba solo ¿sí? tranquilamente tenemos un punto de interés ahí queda muy bien igual Elsa ah no está tapando creí que estaba bien acá bueno también los si bien la foto a mí no me gusta para nada pero la traigo como ejemplo todas estas las van a ver en internet si las buscan están ahí tenemos el sujeto el diálogo que está pasando acá aunque acá yo cortaría un poco porque me distrae un poco toda esta gente tenemos los dos puntos de interés en las cabezas de los protagonistas bueno y esto es interesante también porque ustedes habrán sacado muchas fotos de vacaciones probablemente muchas fotos de paisaje de atardeceres y demás y por ahí la tendencia que a veces tenemos es acentrar el horizonte partiendo en dos mitad para arriba cielo mitad para abajo playa y otra cosa mariposa y entonces vamos a ver cómo con los con la regla de los tercios para los horizontes lo primero que les repito los horizontes van derechos no no nos hagamos los piolas con me saqué el horizonte así para ahí está gran va buenísimo todo lo que quieran pero fotográficamente salvo que lo justifique porque hay una la ladera de una montaña entonces bueno obviamente va a estar inclinada o alguna otra razón los horizontes van derechos si derechos es derechos no más o menos derechos bien acá tenemos un horizonte el sol con el agua entonces tenemos que empezar también a decidir si centramos por regla si no hacemos las reglas tercios si centramos el horizonte también nos va a quedar muy estática puede quedar equilibrado sí lo que yo les dije antes solo en el medio cielo arriba playa abajo la cortamos al medio y tenemos una foto equilibrada bueno también puede ser una foto aburrida ya entonces si empezamos tenemos que buscarle un poco más de profundidad a la foto entonces ¿qué tenemos que decidir? bueno ¿qué tenemos acá en esta foto? algo que es más interesante como son todas estas sombras del agua todas estas líneas que nos va dejando esta contraluz esta luz del sol y entonces le damos dos tercios o cerca de dos tercios al horizonte y un tercio al cielo ¿por qué? porque acá tenemos un cielo que no es interesante el cielo no hay nubes acá arriba generalmente cuando hay nubes podemos hacer esas fotos que dejamos mucho más nube y menos cielos ¿sí? entonces por la regla de los tercios como vimos también en algunas otras fotos anteriores lo vamos a ubicar cerca las repito no tenemos que sacar la regla cerca de la línea de los tercios bueno yo voy a probarlo este fin de semana porque justo me voy a San Pedro voy a estar en San Pedro así que voy a probarlo y acá tenemos también un campo de paso aprovechamos y tenemos acá una fuga que nos da este este camino unos triángulos que se forman acá ¿lo ven? acá acá también que está bueno bien y entonces línea del horizonte por ahí tendemos a ponerla a la mitad pero si vamos a la mitad ahí está fíjense la diferencia entre ponerlo al medio centrarlo yo esta la la recorté o esta recorté fíjense el tema de ponerlo en el medio mitad y mitad como pierde fuerza ¿sí? al ponerlo mitad y mitad es como que al ponerlo mitad y mitad no decidimos en dónde está la importancia ¿sí? más allá de que el cielo es otro por ahí el tema anulado ¿no? pierde esa fuerza fíjense les voy yendo y viniendo entonces acá tenemos un cielo con unas nubes muy lindas hacemos dos tercios por si no quedó claro matemáticamente un tercio es hasta esta línea dos tercios hasta esta línea tercer tercio acá abajo ¿no? y yo seguí recortando fíjense digo voy a hacer al revés le voy a dar el tercio al campo bueno por ahí acá en este corte no queda bien pero tenemos que ver capaz que si el campo tiene no sé cosas muy interesantes muchos más de estos acá cerca y bueno por ahí es más interesante darle dos tercios al campo y un tercio al cielo que no tiene por ahí acá nubes ya tan interesantes ¿está claro? pero evitar el tema es evitar sacar a la mitad el horizonte salvo como vimos están acá ahí porque acá está justificado ¿entienden? acá estamos justificando el porqué tenemos una pintura acá donde tenemos mitad y mitad no hay nube no hay nada muy atractivo y esto fue lo que decidimos ubicar en el medio para sentarlo pero si no no hay ese punto de interés tan atractivo a la hora de hacer los tercios los paisajes bueno acá también acá está un poco pasado pero bueno va a estar un poco más alto por ahí demasiado pero si acá nosotros nos encontramos con un campo de algodón que está lleno de líneas ¿no? creo que es de algodón por ahí estoy diciendo pavadas y otra cosa y entonces lo que queremos es decir bueno ok miren qué lindos se forman estos surcos cómo queremos que la mirada nos lleve hasta allá y nos lleve hasta este árbol ¿sí? bueno le vamos a darle la importancia que corresponde a este camino y no al cielo si esto es lo que nosotros queremos resaltar y darle fuerza bien bien acá tenemos también dos centros dos puntos de interés aunque se nos confunde un poco a mí que se nos confunde un poco con esa piedra grande ¿no? ¿no les parece que esto lo desbalancea un poco ¿no? tenemos esta chiquita tenemos la otra chiquita y esta me dan ganas de borrarla con el photoshop para que me quede como equilibrada ¿no? como que se me cae un poco para allá pero bueno la línea del horizonte ubicada acá en este caso sobre los tercios aunque tampoco es que sea tan interesante el cielo pero si lo ubicamos en el centro la foto va a perder esa profundidad ¿sí? esta no esta es muy interesante también por porque acá ya tenemos directamente tres tercios bien marcados tenemos un amarillo muy lindo hermoso con todos estos girasoles tenemos un segundo tercio que es con este celeste y es como que se formó otro tercer tercio con el azul ¿no? está como si fuera como si fuera diagramado así por la naturaleza ¿no? azul nubes en el segundo y azul en el tercero en cualquier caso podemos decidir también acá si tenemos no sé una escalera o algo decidir darle toda la fuerza acá mucha fuerza a los girasoles entonces por ahí nos podemos subir un poco y decir ok yo le voy a dar a los girasoles dos tercios un tercio del cielo y esto lo fleto ¿no? lo sacamos entonces le doy dos tercios al amarillo que esos girasoles están buenísimos pero no mitad y mitad acá ya esta estaba muy pasada para mí la paso de largo bien lo mismo para cuando vamos a ver el tema de retratos ¿no? ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de retratos es un pequeñísimo adelanto los ojos también los centros de atención ¿eh? centro de interés en los tercios o cerca de los tercios acá está como muy este es clásico ¿no? es un clásico como vimos antes un llenar el encuadre primerísimo en primer plano y los ojos que es lo más importante por lo menos en este tipo de retratos ahí está mi hijo una vez más el mayor también ojos cerca de los tercios o de algún punto de interés imagínense esta misma foto imagínense esta misma foto por ahí tiene demasiado incluso de acá pero imagínense esta foto con él en el medio me queda de este lado me va a quedar una mitad negra que no tiene esto tiene que ver con la dirección de la mirada que es lo que vamos a ver también cuando veamos retratos ¿sí? entonces también en un centro en uno de los puntos de interés lo mismo acá en una de las líneas por lo menos no abajo fíjense que solo este ojo está cerca del punto de interés esta está bastante centrada la cara no está en el centro parece que el centro sería un poco más acá sin embargo por lo menos la altura siempre cerca de los ojos no están los ojos acá no está la cara de la modelo acá en el centro ¿se entiende? a eso me refiero no es que la cabeza de la chica termina acá y se nos caería sino mi mujer mi esposa mejor dicho también ya les presento a la familia son los únicos que me permiten como modelo por eso que mi esposa como modelo también ojos en tercios acá tenemos a mi otro hijo también siempre buscando acá también esta es la misma chica que vimos antes acá lo mismo buscamos tercios buscamos que el fondo también en Puerto Madero las plazas de Puerto Madero de atrás que buscamos acá que el fondo nos acompañe que nos envuelva en este caso nos sirva de marco a la protagonista nada que nos distraiga demasiado nada de gente atrás ven como los patrones se van repitiendo también acá acá bueno hay ritmos obviamente yo decido ponerla acá porque todos estos ritmos me parece que hacen interesante a la a la hora de acompañar el retrato los patrones se repiten si eso nada de tres cuatro personas caminando por ahí botellas tiradas en el piso si hay la saco nada de tachos de basura muy grandes nada que nos distraiga demasiado de la protagonista si además un color bastante resaltón contra algo que está contra un fondo bastante más opaco nos llama más la atención si bueno otro retrato donde la vista está en ubicada en los puntos fuertes bien esto está estas líneas guía esto que aparece acá que ustedes ven ahí marcado están en los celulares yo creo que la gran mayoría de los celulares si entran a herramientas cuando van a sacar fotos ponen para sacar fotos van a herramientas o ajustes probablemente les aparezca como líneas guía o alguna otra forma similar yo no las tengo no las pongo nunca porque es molesto tener esas líneas adelante pero si alguna vez ustedes quieren guiarse lo pueden hacer no sé cómo aparecerá en cada caso en particular bien vamos repasando para atrás también si queremos hacer fondo este es por ejemplo fondo urbano la ciudad bien tercios entonces vamos recordando línea de los tercios para horizontes en los horizontes siempre derechos derechos es el horizonte por supuesto que yo no voy a pedir que esto tiene una ondulación pero lo ven que está derecho en todos los casos ahí también acá está ondulado digamos el fondo es derecho acá también entonces empezamos allá empezamos a tener que tomar varias decisiones ok me encuentro frente a un paisaje ¿qué hago? pienso ¿qué hago? puedo probar varias veces ¿qué hago? saco más cielo menos cielo mitad y mitad pongo algo no pongo a alguien eso después lo veremos pero en principio en paisaje empezamos a decidir esto tercio ¿dónde lo ubico? bueno tengo las líneas guía no pero me acuerdo más o menos un poco más arriba un poco más abajo no hace falta ser Adrián Paenza recordamos voy repasando para atrás recordamos tener puntos que podemos tener más de uno de un punto de interés en lo posible cruzado si es posible si no no importa va a haber dos puntos de interés que se complementen y no se anulen tratamos de no centrar algún centro de interés miren que fácil esto me gusta mucho porque es con muy poquito entonces lo sacamos del centro si vamos a usar en el centro que quede bien notorio que lo hacemos en el centro porque todo lo que lo rodea es igual entonces está equilibrado no hay nada que nos tire para un lado o para el otro la foto más aún si tenemos acá montañas imagínense que si el caballo lo ponemos acá y acá nos queda vacío nos queda completamente desequilibrado entonces acá hay un punto de interés y lo que lo acompaña que son las montañas detrás están de diferentes lugares si vamos a centrar al caballo bueno que esté mirando para adelante en todo caso y nos vamos más lejos para no cortarle las patas para que sea entero y que sea todo igual del otro lado buscamos ubicar cerca de los puntos fuertes tratamos de esquivar un poco los centros si bien vimos también lo de rellenar el encuadre que nos puede ayudar para eliminar fondos molestos cuando no lo tiene cuando no tenemos no tenemos opciones esto está bueno porque son cosas que podemos hacer en casa en casa nos podemos arreglar un poquito y ya si me ve no tenemos excusas para que se nos vea atrás del bolso con la ropa sucia no sé todo ese tipo de cosas podemos manejarlo la calle es otra cosa pero bueno porque ahí ya se nos complica los fondos hablamos de decidir queremos que se vea o que no se vea si vamos a hacer si estamos en la calle buscamos que no haya cosas que nos confundan mucho menos acá cosas rojas en entornos naturales ahí la mirada inmediatamente se nos va para lo que está pasando allá atrás es muy fuerte eso muy notorio esto también sacamos fotos y atrás de estar haciendo cosas y bueno buscamos algo más simple menos barullo al principio cuando estemos más cancheros ahí va esto lo podemos hacer tranquilamente si lo vamos a hacer ordenamos ubicamos de una manera que no se que quede libre que no se empaste con el fondo que tenga alguna luz linda que sea algo un poco más atractivo poner la pierna no estaría siendo lo más recomendable en fotografía bien lo mismo que vimos la otra vez buscar algo buscar algo más atractivo bien fenómeno vamos a dejar de compartir y se viene la hora de la foto empezamos a sacar fotos ¿qué les parece? el tema es así vamos a sacar en principio no vamos a hacer retratos porque ya vamos a tener tiempo y además no quiero que malgaste que quemen las balas con sus conocidos porque después les van a tener que pedir cuando llegue la hora de los retratos y no van a querer no salgan de acá no me molestes más y ya se van a quedar sin modelos para a la hora de sacar van a ir mandando dos fotos dos dos son dos dos no veinte dos fotos que ustedes elijan que tengan un poco esto lo estuvimos viendo ahora algo algún sujeto principal o algún algo un centro de interés eh cuidado con los fondos eh traten también de que sea atractivo no me pongan no sé una bombilla del mate contra una pared blanca si es feo si usted se va a dar también va a criterio de cada uno si está bueno no tiene fondo de confunda pero pero la verdad no tiene atractivo ver cómo le buscamos una vuelta eh para conseguir alguna foto que tenga un centro de interés un punto de atención ver cómo lo ubicamos si lo ubicamos en el centro o no eh pueden ser adentro de casa o afuera tranquilamente lo que se les ocurra también eh la van a subir la van a ir subiendo al whatsapp al grupo de whatsapp y yo después nosotros el martes que viene nos dedicamos a ver las fotos solamente a ver las fotos nuestras ¿está bien? eh perdón ¿de qué este centro de interés y qué más? lo que vimos hasta ahora centro que tenga un punto de interés ver dónde lo ubicamos ver los fondos tenemos cuidados con los fondos qué queremos mostrar qué no traten si van a hacer algún si van a hacer algún sujeto principal como de la flor o lo que sea que acérquense que se destaque sobre las otras cosas eh que que ustedes mismos no se pregunten a qué le quise sacar que vean que cuando presentemos la foto la pregunta no sea ay qué le quise sacar no la flor es amarilla que está ahí mezclada entre todas no bueno evitar eso eh las van mandando a partir de hoy cuando quieran hasta el el lunes a la noche más o menos el que no pudo por X razón martes a la mañana puede subir pero no me manden todos el martes a la mañana porque ya tengo que subir y demás sí fotos que saquen ahora no viejas eh no me vengan con fotos de viejas vacaciones porque ya está pasando en el otro grupo y se armó un lío de barro y mandan todas fotos de vacaciones y bueno este la mandamos a todo el grupo o a vos en particular no a todo el grupo porque si no se me va a llenar el whatsapp de 200.000 mensajes por eso no les pido el mail eh al grupo y después igual las vamos a ver todas acá el martes que viene no se preocupen las vamos a charlar un poco está bueno porque los que van subiendo se van después se van inspirando de los que pueden ir viendo es muy nutritivo para ver lo que subió otro eh y ver qué podemos hacer y y después las charlamos y nos vamos a encontrar el martes me van a decir qué dificultades tuvieron qué les gustó si lograron lo que querían o no si quisieron hacer algo pero al final no les salió más que nada para eso para escucharlos un poco ver con qué con qué se enfrentaron y qué cómo la ven ustedes ¿sí? tenemos cuatro o cinco días para hacer las fotos ¿alguna otra pregunta? lejos muy bien estamos todos perdón hay un silencio estamos todos moteados una hora y media bueno amigos el celular lo sacamos en automática no se pregunten por eso sí o sí lo sacamos con el celular no con máquina el que tenga cámara y lo quiera hacer con su cámara ningún problema lo que sí no acepto efectos no me vengan con el celular con fondos que le retoqué no sé qué cosa no crudo como viene Emilia me iba a preguntar algo sí Emilia yo te quería preguntar con personas en la foto no siempre objetos mirá si está en la calle si está en la calle y vos me querés contar alguna situación o algo que te parece atractivo hacelo no pasa nada en principio no vamos a hacer retratos ahora no quiero para cuando veamos retratos bien 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 gracias ok bueno amigos si no hay más empezamos a sacar fotos y nos vemos el martes que viene y vamos a dar la foto solamente creo que solamente nos van a dedicar a dar esa foto nos vemos unos hijos preciosos chau gracias chau hasta el martes hermosa la clase sí gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta el martes chau hasta el martes muchas gracias buenísimo ya está escribiendo se contó internet perdón se contó internet gracias gracias algunas chucas medias a ver fin del moro Isabel esta la sacaste vos ah no Felisa mira está trabajando la verdad sale la verdad que sale del pozo sin león jerome gracias no Gracias por ver el video.